Gracias al Ministerio de las TICS, a ti ministra Karen, por este resultado tan contundente en tan pocas semanas como ministra. Y aquí nos la jugamos por la conectividad. Queremos ser un departamento y una gobernación que se la juegue por la conectividad. Después del proyecto de Aerocafé está el proyecto de llevar internet a todas estas zonas. Un abrazo Karen, a todo tu equipo de trabajo y los esperamos aquí en la Gobernación de Caldas. Primero la gente. Aerocafé.